Derramadero de sangre Muy mal herido, desde la cuna hasta el lecho La más alta dignidad es comprender quiénes somos La historia no es de cromo, ni de oro, ni de acero Es la sangre que vertieron, la violencia y la avariza Porque el poder con valencia te arrebató la templaza Sin embargo tu esperanza, no, no la mató la tenecia Para saber quiénes somos, hay que saber quiénes fuimos Saber de dónde venimos, intuir a dónde vamos Todo cuanto veneramos con fulgura de fervor Cobro unidad y razón en el ser del misionero Y bocamos con espero, la esperanza, la esperanza de tu amor Es un arroyo de versos, la cantata de la tierra roja Es como la guerra, gloriosa como el amor Y aunque el filo del dolor haya abierto tus venas Hay unas raíces buenas del árbol de la memoria Para conocer tu historia Tierra roja, sin caderas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!